Respiremos un polvito del Sahara, si les parece. Ah, me parece fantástico. Es la hora de aterlo. Bueno, ustedes fueron las más felices, sobre todo Juliana, cuando le dijeron que del Sahara venía un polvo. Juliana dijo, esta es la oportunidad. Claro, montosa. Años que estaba esperando esto. Pero usted no sabe la alegría que me dio cuando me enteré de esa noticia. Lloré. Sí, pero no, pero no, pero no. Eso no es tan chévere, Juliana. No, yo sé que no es tan chévere, yo sé que no es tan chévere. Pero es que ha viajado kilómetros y kilómetros de distancia. Esto es lo que me sorprende. El polvo del Sahara. Y, Juli, sí puede que para usted sea muy divertido el polvito del Sahara, pero para mucha gente no. Y sobre todo para los meteorólogos, y creo que el más famoso meteorólogo en Colombia se llama Max Enríquez. Creo que generaciones y generaciones crecimos viéndolo. Viéndolo en televisión, en el noticiero, cuando los noticieros tenían una de sus secciones más importantes junto a la sección de economía, la sección internacional, la sección de deportes. Pues había dos secciones que uno también disfrutaba de ver en los noticieros. Que era el estado del tráfico, ¿cierto, Cata, Juli, Rosario? Bueno, siempre salía un agente de tránsito hablando de las principales vías del país y los bloqueos y ese tipo de carreteras cerradas y más. Y también la sección del clima. Y Max Enríquez, el que más sabe de climas, con una cantidad de términos que me gustaría que recordáramos juntos. Así que, Max Enríquez, bienvenido a la hora del regreso en W Radio. Lo escuchamos en todo el país. ¿Cómo le va, Max? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy amable, pero no tantas generaciones, porque ya me hacen sentir bien. Bueno, Max, ¿dónde lo agarró la cuarentena, Max? Bueno, aquí estábamos, yo trabajo aquí, vivo en Francia, en un pueblito de Francia que queda a 15 kilómetros de Ginebra, donde trabajo. Y pues estando trabajando, un día nos dijeron mañana, quédense en la casa, porque aquí hay una noticia sobre esta cosa del virus y hay que quedarse confinados y hasta nueva orden. Entonces, nada, porque vinimos para la casa y aquí nos quedamos. Y hemos estado tres meses hasta hace unos pocos días que volvimos a trabajar. Ok, Max, un día lo dejamos de ver en la televisión colombiana y me imagino que tiene que ver con este viaje. No sé hace cuánto está en Francia, pero ¿cómo resulta usted en Francia? O sea, ¿qué está haciendo en Francia? Bueno, sí, hace 11 años, 11 años ya, nos vinimos para Francia con mi esposa Marisa Delgado. Ella fue contratada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para trabajar en el tema de telecomunicaciones y emergencias. Un tema que manejábamos acá en Colombia juntos, porque ambos trabajamos en emergencia. Yo, pues, por ser meteorólogo, vivía por ser ingeniera electrónica. Entonces, la contrataron para acá y sencillamente yo renuncié a la sección del arreteo en RCN y cogimos, espacamos las maletas y de un mes para otro salimos volando hacia Ginebra. Y aquí estamos 11 años ya, hace muchísimo tiempo. Max, vamos a viajar en el tiempo, hablando de tiempo, no del estado del tiempo, sino en el tiempo. Vamos a meternos en la máquina y vamos a devolvernos muchos años hasta el día que usted dice, yo soy muy inquieto con el tema del clima, hola, de verdad. A mí esas nubes negras y el chubasco y la lluvia y esto me llama mucho la atención. O sea, ¿cuándo decidió usted ser meteorólogo? Yo creo que si le pregunto a un niño que si quiere estudiar meteorología, pues yo creo que el niño como que lo piensa, ¿no? Pero usted, ¿cuándo lo decidió, Max? Bueno, yo soy meteorólogo por vocación turística y por inclinación política. Agua. Porque en realidad un día apareció en mi casa mi tío Rafael Enríquez y él trabajaba con la aeronáutica civil y me dijo, hay una peca que está andando para estudiar meteorología en Hungría. Y yo dije, ¿eso qué es? Y yo digo, ese es un tema que estudia la atmósfera y es muy interesante. Y no sé qué bueno, listo. Yo no sabía más nada sobre eso. Lo que sí me entusiasmó, lo digo con sinceridad, porque iba a viajar a Europa y especialmente a Hungría, un país comunista, de la órbita comunista. Yo creía en esa época que se podía el mundo arreglar, cambiar con un cambio de sistema drástico como ese. Entonces yo iba a conocer el socialismo, el comunismo, en el cual, digamos, yo pensé que era el mejor sistema de vida para la humanidad. Y así fue como fui a dar a Budapest. Ahora, ¿por qué por vocación turística? Porque en realidad a mí me habían ofrecido dos opciones. Una para ir a Leningrado, que en esa época se llamaba Leningrado, Rusia, y la otra era para ir a Budapest. Pero entonces yo dije, bueno, Budapest queda como más central en Europa. Y bueno, para ir a pasear y todo, a conocer el resto de Europa Occidental, está mejor este sitio. Entonces, con esos dos criterios fue que yo me fui, me tiré al, digamos, al vacío, por decirlo así. Y me fui a Budapest en el año 1974. Entre el 74 y el 80 estudié la meteorología. Pero resultó que sí, era una ciencia muy interesante. El socialismo real me decepcionó. Y lo digo porque la verdad no fue una puesta en práctica como la que pensábamos todo lo que creíamos en ese sistema de vida. Pero la meteorología sí me fascinó. Es el estudio de los fenómenos de la atmósfera. Y eso a cualquiera le gusta, seguro. Claro, y hacia allá va mi pregunta, Max. Y es, y usted me corregirá, ¿es más fácil un pronóstico del tiempo, del clima, en un país como Francia, donde se encuentra usted en este momento, que en un país como Colombia, me imagino, porque tenemos un clima muy variado, porque tenemos todas las temperaturas, y honestamente uno en Colombia como que dice, va a llover y de repente sale sol. Bueno, hay que entender por qué, en la respuesta es sí, pero la razón por la cual yo respondo afirmativamente es porque, porque no es porque aquí estemos más desarrollados, bueno, ya ese cuento del desarrollo de la ciencia, ese ya no vale. Pero lo que sí es cierto es que el comportamiento de la atmósfera es un poco más regular. Se puede, digamos, modelar aquí más fácilmente que en los países tropicales, en los países cercanos al Ecuador. Allá los procesos de la atmósfera se suceden en horas. Entonces, los pronósticos que uno tendría que hacer allá serían lo que se llaman en Estados Unidos los Naucast, que son pronósticos a muy corto plazo, para poder tener un acierto mucho mayor. Aquí los colegas se aciertan bastante, pero también tienen desaciertos, porque en el que pronostica corre el peligro de equivocarse, en cualquier área de la ciencia o de la economía, etc. Los economistas también se equivocan y todo el mundo se equivoca cuando hace pronósticos. Pero es una ciencia que se puede hacer, el pronóstico se puede hacer en Colombia, y de hecho sirve para muchos intereses, especialmente los agrícolas hidroenergéticos y toda la gente que tiene que ver con el turismo, la aviación, etc. Hay muchos sectores que se benefician de la información meteorológica y de los pronósticos. Sí. Max, hablando de eso, y mi pregunta tiene que ver precisamente con lo que preguntaba Rosario, a veces no le pasaba que salía de la sección del pronóstico del clima y usted decía que iba a llover, y de un momento otro se asomaba más tardecito, se asomaba ahí un solazo de aquellos, entonces se la montaban mucho los amigos, le decían, no, pero Max, o sea, eso es lo que dijo que iba a llover, Max. Bueno, eso es donde nos pasa a todos los pronosticadores, a todos los meteorólogos pronosticadores nos pasa eso. Con eso es un lástir con el cual hay que contar, ¿no? Es normal, sí. Eso, digamos, es normal, pero no es tan desacertado como para decir que no sirve para nada. No, hay desaciertos, y evidentemente sí, a veces son desaciertos dolorosos, porque usted puede estar aceptando durante un mes seguido y un día que falle el pronóstico se lo cobran así como con letras de sangre, ¿no? En esa época no había memes, ¿no? No había memes, los memes de oír en las redes sociales y eso. Max hubiera sido tranquilamente protagonista. Sí, me alcanzó a tocar un poco. ¿Ah, sí? Sí, claro, me alcanzó a tocar y por ahí, por Facebook, me da duro, me da duro. Venga, Max, una pregunta. ¿Por qué ahora tenemos como tan presente esto que está pasando con la nube de polvo del Sahara? Y el otro día lo vio a usted en alguna nota por ahí en algún canal decir que esto pasa frecuentemente, que esta no es la primera vez que pasa este polvito del Sahara o que llega a Colombia. Explíquenos un poquito de ese fenómeno, Max. Bueno, esas, digamos, nubes de polvo que se levantan del desierto del Sahara han estado ocurriendo durante toda la vida, yo creo. Sí. Eso es un fenómeno meteorológico que no es inusual, ocurre varias veces al año, pero en este caso, en este caso del que estamos hablando, ha sido notorio, no solamente porque está en los medios y todo eso, sino porque la nube se ve en las imágenes de satélite, se ve claramente la nube de polvo. Generalmente ese polvo del Sahara avanza de manera constante, pero no se ve. En este caso se ve porque ha sido un fenómeno extraordinario. Los fuertes vientos cálidos que han soplado sobre el desierto del Sahara levantaron una cantidad tal de polvo que la han transportado, digamos, con una densidad enorme a través del Oceano Atlántico hasta acá hasta las Américas. Ese polvo del Sahara también recorre varios países de Europa. Francia se ha afectado, España, cuando los vientos se echan para arriba. Pero en este caso, la circulación que hay en esta época, en junio, julio y agosto, la circulación predominante permite que las nubes de polvo del Sahara avancen hacia América. Y ellos tienen una importancia vital en el comportamiento, digamos, de una gran cantidad de sistemas en la vida de los seres humanos, como por ejemplo, fertilizan la selva amazónica, fertilizan las tierras agrícolas donde ellas pasan. Aparte de que tienen un efecto negativo que afecta a las personas que padecen, especialmente aquellas que padecen enfermedades respiratorias como el asma, todos aquellos de enfermedades pulmonares, ¿no? El EPOC. ¿Por qué? Porque las partículas que vienen en esas nubes contienen bacterias, contienen virus, etc. No, para acabar de completar, hierro, sí, sí, no, y en esta época es delicadísimo, en esta época es muy delicado porque la gente está encerrada y ahora cuando estas nubes llegan así, con esta amicidad, lo que hay que hacer es encerrarse en la casa con la ventana cerrada para evitar que entre el polvo y pueda la gente enferma respirarlo y agravarse. Así es, pues Max Enríquez, gracias por estos minutos, gracias por tan bonitos recuerdos, tengo mucha gente escribiéndome que lo veía en el noticiero, en las secciones, bueno, le voy a hacer un pronóstico, le voy a hacer Max, le voy a hacer un pronóstico, me gustó, me gustó. Yo creo que usted termina esta entrevista y se va a dormir, estoy casi seguro, así que Max Enríquez, desde aquí, desde Colombia, le mandamos un gran abrazo y gracias por compartir todos estos recuerdos y contarnos de su actualidad y de su presente. Hombre, para mí ha sido un placer estar con ustedes, acompañarlo un ratito, pues usted sabe que uno, por más que se venga por acá lejos, lleva su país en el corazón, y yo pues a Colombia lo tengo siempre presente y escucho las noticias, escucho la W, escucho las otras emisoras, veo los noticieros de RCN donde yo trabajaba, veo también algunas veces Caracol, en fin, me mantengo informado de todo lo que está pasando en Colombia porque aunque vivo acá a muchos kilómetros de distancia, siempre estoy atento a lo que pasa en Colombia. Muchas gracias a ustedes por la llamada.